Tras confirmar los 104 casos de chingunguya en el cantón Esmeraldas, el COE cantonal de Quinindés se activó para iniciar a tomar medidas más efectivas para evitar un brote de esta enfermedad en el cantón. Desde el GAT municipal, se pondrá a disposición vehículos recolectores y bolquetes para recoger desperdicios que se encuentren en veredas o patios de casa que puedan servir para la reproducción del mosquito. Estas mingas van dirigidas a cada uno de los barrios. Vamos a empezar por el barrio central, que hemos decidido hacerlo desde la altura del Tía y el barrio Unión y Progreso hasta La Puntilla. Tratando de hacer una prevención sobre estos temas, vamos a hacer una minga, lo cual pedimos la colaboración de todos los moradores que se despojen de todo lo que haya en sus patios, tanto delanteros como traseros, que puedan servir de criaderos de vectores. Entonces, estamos coordinando ahorita, va a estar todo el personal del municipio por disposición del doctor Manuel Casano, alcalde del cantón, para en las bolquetas no solo llevar las basuras que se lo hace todos los días, el cotidiano, sino que llevar todo lo que tengan en los patios, en las casas, todo tipo de basura para evitar que hayan criaderos de vectores. Los ciudadanos deben ser apoyo fundamental para evitar que se registren casos de esta enfermedad, para fortalecer las nuevas medidas que se están tomando desde el COE cantonal. No, no tenemos todavía casos oficiales, pero sí hay posibilidades de que se den, teniendo en consideración que a 80 kilómetros ya hay algunos casos comprobados en la ciudad de Esmeralda. Entonces, hay que prevenir para después no lamentar.